Lo que queremos es la defensa del puerto, hemos dicho una y varias veces que no estamos en contra de la inversión en el puerto, de la concesión, pero lo que queremos es que se dé una concesión clara, transparente y sobre todo que garantice inversión en el puerto mismo y que se respete los derechos laborales de todos los trabajadores puertuales. El alcalde de Salaverri considera que no se están dando las condiciones necesarias para la concesión del puerto de Salaverri, considera que hay intereses políticos y económicos. El concesionario no está obligado a invertir hasta los próximos cinco años. Primero. Segundo, el concesionario ganador no tiene las condiciones para esa inversión hasta que no tenga una rentabilidad también en los próximos cinco años. No hay exigencia alguna para eso. Entonces, estamos entregando el puerto de Salaverri por nada. Me parece que se quiere deshacer el puerto de Salaverri por un tema político o un tema de intereses económicos. Ese es uno básicamente. No hay inversión. Y segundo, porque no se está respetando los derechos laborales de todos los trabajadores portuarios. Espera que en este gobierno no se apruebe la concesión y que ese tenga que ser evaluado. Mira, el proceso de concesión lo que tiene es que detenerse definitivamente. Yo creo que el nuevo gobierno debe implementar un nuevo sistema de inversión, es el que debe implementar una nueva política de puertos. Entonces, esperemos de que esto se paralice y con el nuevo gobierno tratar de conversar y ver qué posibilidades hay de mejorar todo en favor del puerto de Salaverri. Confirmó además que sí se despedirían a trabajadores, pues no están en el plan de desarrollo. Está confirmado que no los tienen en cuenta. No está en el plan maestro de desarrollo la intervención de la mano de obra del trabajador portuario. Entonces, eso está totalmente confirmado. Y lo que queremos es que se den las cosas claras, tanto para el trabajador y también para el mismo puerto, condiciones de inversión para el concesionario.